Si estás perdiendo su virginidad, muchas caerán en depresión y quedan consecuencias para una familia después y se preguntarán qué pasó con mi niña, qué pasó con mi niño, sino que lo que tú siembres es lo que vas a recoger, padre de familia. Hoy te dejo esta palabra con un frontal para que mañana más tarde no vengas a pedirle a Dios el porqué, porque Dios ha tocado nuestros corazones y nos ha dado orden para que tú seas avisado. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, busca de Dios, acércate a Dios. Las iglesias en estos días están en oración, están esperando a todos aquellos que tienen un corazón abierto y sensible. Nosotros estamos ubicados en la calle 85, número 37 A60, aquí en el barrio Las Estrellas. Ahí estaremos todos estos días, día viernes. Mañana miércoles estaremos nuevamente advirtiéndote esta palabra. Pero el día viernes habrá un poderoso culto de ayuno, culto de liberación. Y el día domingo hay escuelas dominicales y en las diferentes iglesias, ahí te estarán esperando, querido amigo, en donde tú asistes, o sea, de tu devoción. Pero te recuerdo Jesucristo, te está advirtiendo, cuídate. No enriquezcas más a los dueños de los periódicos, no enriquezcas más a las clínicas. Son días de cuidarse, son días de estar ahí, refugiados en Jesucristo. Cristo quiere entrar en tu casa. Cristo quiere entrar en tu casa. Gracias. Gracias.